Un atangana y por poquito las noticias más importantes hasta el momento de WrestleMania 40, una noche brillante. Jay le ganó limpiamente a su hermano Jimmy, fue la batalla de dos hermanos como Caín y Abel. Y sí, el favorito, Sami Zayn, le ganó a Gunter el campeonato intercontinental, una joya de lucha. Repito, Sami Zayn, nuevo campeón intercontinental en un luchón. Estamos ya en la lucha estelar, pero quería compartir estos sucesos en un WrestleMania que ha estado sólido. Déjame tus comentarios. Repito, Sami Zayn, le gana a Gunter. Se dieron hasta por debajo de la lengua. Acaba de suceder, amigos, ganó Sami Zayn el campeonato intercontinental. Gunter, un tremendo profesional. Sami Zayn, el nuevo campeón intercontinental. ¡Gózatelo!